Megan, ¿ves este boli? ¿Sabes qué, Gemma? Me agotas. Puedo hacer esto contigo o sin ti, pero no pienso perder más tiempo discutiéndolo. Gemma? Katie, no entres. Creo que he oído algo. Parecía la voz de Megan. Como entre en la habitación, te arrancaré la cabeza del cuello. He pensado en lo que dijiste. Que cuando algo se rompe, no lo tiras a la basura, lo arreglas. Pues estoy intentándolo. Pero no entres, Katie. Hay mucho follón. La tía Gemma tiene razón. Ahora estoy destartalada. Prefiero que no me veas así. Parece que os estáis peleando. No nos peleamos. Gemma me ha dejado caer en la mesa, pero estoy bien. Qué torpe es, Gemma. Estamos bien, Katie. Vuelve a tu habitación. Sí, estoy como nueva. Y voy a estar con vosotras para siempre, te lo aseguro. No tienes que preocuparte de nada, Katie. En serio. Mejor vuelve a la cama, ¿vale? Vale. Vale. Ah-ah! 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 Oh-ah! ¿Qué está pasando? ¡Vete de aquí! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!